Hola amigos, hoy os quiero enseñar esta navaja que he comprado, la he comprado en los puestos que ponen ahora en navidad en la plaza mayor de palencia y bueno os voy a dar unos pocos datos de esta navaja, os diré quién es el que me la ha vendido y bueno espero que os guste. Lo primero tenemos una hoja de acero al carbono con filo convexo, luego tenemos una virola de metal y la empuñadura sería una pezuña de jabalí, creo que me ha dicho jabalí, ya estoy dudando entre jabalí y ciervo, pero creo que me ha dicho jabalí. Este, el que me la ha vendido, bueno es un puesto principalmente de cuero y navajas y tiene pantógrafo, luego os dejaré un vídeo después de este cachito de vídeo, os voy a dejar un vídeo de cómo me ha grabado en la navaja el nombre, no sé si lo podéis apreciar, que pone ahí Diego, eso me lo ha hecho en el momento, vale yo creo que ahí se ve bien, me lo he hecho en el momento, luego os pongo el vídeo o no dura mucho el vídeo, son un par de minutillos y sale todo el proceso de cómo lo hace. La hoja, la única marca de artesano, es esa especie de A, muy chiquitita, el que me la ha vendido se llama Antonio Pardillo Calvo, es el nombre que tiene para el puesto, es de diferencia, y bueno me ha dicho que le he preguntado que quién es el que hace las hojas y demás y me ha dicho que las encarga en León, las hojas estas, no sé si, vamos la navaja en sí, las encarga un artesano de León, no me ha dado nombres ni más información, decir que bueno acero al carbono, no sé si lo he dicho, un filo convexo, como las hachas, decir que el filo no viene muy fino, porque si pasas el dedo, por este lado está bien y por este se nota la rebaba, no está bien asentado este filo, pero bueno es una navaja de exposición, no creo yo que vayamos por la calle con esta navaja, no sé que seamos cazadores y a lo mejor nos venga, pero vamos, el mango, decir que me ha sorprendido porque viendo el mango pues no tiene pinta de ser cómodo, pero el pelo está suave y la verdad que tiene un agarre que hace bien la forma de la mano, me ha sorprendido la comodidad del mango, yo pensaba que iba a ser bastante más incómodo, en cuanto a medidas de filo útil, tenemos 10 centímetros de filo útil, luego este cachito que tenemos aquí sin filo en la hoja es un centímetro y luego de mango desde donde empieza la virola hasta el final de la pezuña le tenemos de 16 centímetros, es bastante mango, luego al pelo no sé si le habrán hecho algún tratamiento, pues está muy suave, pero a las pezuñas, lo que son las uñas, sí que las ha dado con un barniz, a ver si se puede apreciar, veis tiene ahí un pegote de barniz, pero vamos, está, se ve que está barnizada, por el brillo que tiene, veis por este lado la hoja, no tiene tampoco ninguna marca del artesano, solamente la A. Y bueno, os voy a enseñar que me ha dejado aquí, bueno, la bolsita en la que venía la navaja, que artesano del cuero, por si queréis entrar en el Facebook y veis que tiene alguna cosilla, si os interesa, no estoy haciendo, vamos, estoy haciendo promoción, pero no, yo con esto no gano dinero, eh, y simplemente por si os interesa, os ha gustado la navaja y queréis, y queréis verla. Bueno, esto es un calendario que me ha dado, esta es la plaza de Palencia, con los puestos y el Belén en medio, y esta es su tarjeta, ¿vale? Ya os digo, si os interesa, pues en el Facebook, Cuero Palencia, y podéis ver, yo no tengo Facebook, pero vamos, imagino que tenga alguna foto de las artesanías que tienen en cuero y de las navajas. Tenía navajas albaceteñas, de taramundi, os dejaré una foto del expositor de las navajas, no sé si antes o después de este cachito de vídeo. Lo que sí que os voy a dejar después es lo de, lo del pantógrafo, eh, es una técnica rápida y curiosa de ver. Tenía una plantilla, ya lo veréis, una plantilla bastante grande, y con el pantógrafo va saliendo aquí más reducida la palabra que queremos. Vale, bueno, os dejo con el vídeo de la grabación con el pantógrafo. ¿Cómo se llama tu peque? Altair, es el nombre de una estrella. Yo, Antonio, soy un hombre estrellado. Y ahora, como todos los nombres se han repetido, pues, yo es que Laura estuve cinco en el colegio y es que era una tortura. Ah, ¿verdad? y 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